Oigan, si alguna vez se habían escuchado de las salamandras, esta es bolito glosa mexicana, ese es un nombre científico. Es una salamandra muy bonita. Recuerden que las salamandras no son venenosas, no te hacen nada. Son bien lindas, bien inofensivas, bien tiernas, como pueden ver. Están aquí en estas plantitas que guardan mucho la humedad. Entonces, pues aquí la vamos a seguir dejando, ¿no? Estamos arreglando las plantas y salió, pero las vamos a seguir dejando en estas plantitas.